Bueno vamos a hacerlo, vamos a hacerlo otra vez para tener una nota de diferencia Muchos surrondas de la viña Vamos a mostrar acá el hombre Los amigos de la viña, ahí está Mauricio Ahí están los clientes Que se hizo nuestro amigo Osvaldo Osvaldo, venga para acá para que salga Háganse para acá Osvaldo Eso ve a otro de los administradores propietarios de la viña Vamos a tomarle acá el aviso Buenas Eso compañero La viña número 2 La original La original para que me hagan el favor Si usted es hincha del nacional, venga para acá Pero si no es hincha del nacional, de la América, del Tolima, de la Alianza Petrolero La primera del Junior, del equipo que usted sea Venga para acá también, hablemos de fútbol Seamos amigos Cordial saludo para todos La familia Álvarez Ratt Gente hermosa, bella de mi Barranca Bermeja preciosa Gracias, hasta luego Permiso No, es que el pequeño fue Freddy Freddy la colocó muy mal La colocó el Freddy Ahora es que Lo que viste aquí hubo Que a veces se imagina por acá Es para salir a hacer trabajito y todo Pero se lo mal No la templó bien Pero todo mire Que todo Contado ahí Ya Felipe Si, ahí salió Felipe Estoy tomando aquí Por ambos costados Para que la gente se acuerde Donde que está ubicada La viña Gracias, hasta luego